qué onda raza les habla su amigo Cristian, qué onda raza les habla su amigo Cristian de Aronia solamente para venir a esta sección que se llama 10 cosas o 10 cosas que comer acá o que comer acá en Mazatlán, Sinaloa venimos a unos hot dogs que están acá por mi casa así que vamos a probarlos, vamos a ver qué tal aquí desde mi canal vamos a comer unos ricos hot dogs, vamos a probar ahí vamos a ver qué tal están gourmet fast food, vamos a ver qué rollo ya estamos acá dentro raza así que vamos a probar los hot dogs a ver qué tal Mr. Doggo acá estamos Mr. Doggo vamos a ver qué venden, la americana, la carguayana, hamburguesas mira se ve muy buena esta, la clásica y le puedes agregar lo que tú quieras pero la verdad no tengo tanta hambre yo creo que me voy a chingar un hot dog que yo creo que es la especialidad del clásico vamos a ver el italiano ya ven todo lo que trae, el mazateco el mexicano el mixto luego Junior el mazateco y el hawaian así que vamos a decidir, vamos a ver por qué lo decidimos raza todo sabe muy rico eh Mr. Doggo pasa atrás vamos a preguntarle al muchacho cuándo lo recomiendas, cuándo me recomiendas joven? mira el que te recomiendo es el mexicano y el mazateco el mexicano tiene cocino, carne asada, guacamole con barbecue y el mazateco es camarón cocido, pimiento y queso gratinado y la salchilla y la salchilla un mazateco perdón y lo que yo le pongo es porque mira por 30 pesos más yo te agrego media orden de papa y una bebida que puede ser agua de jamaico o té ya para que tengas tu el paquete completo que te parece? ya está damelo si quisieras agua de jamaico o té hermano? agua de jamaica está bien muy bien algo más? nada más gracias ánimo ya pedí raza así que vamos a ver qué rollo vamos a probar el mazateco a la próxima vamos a probar los otros todos se ven bien buenos la verdad pero hoy me voy a chingar el mazateco que trae pan al setanal con la concoli negro, mayonesa, salchicha, frankfurt, camarón con especies de la casa, pimiento morrón, queso manchego, gratinado y un toque de aderezo ranch y barbecue así que vamos a esperar aparte por 30 pesos más lo hice combo y lleva agua y papas así que la verdad se me hace una muy buena opción y muy rico ahí están los ingredientes extras así que este teléfono Mr. Doble viene a gusto el lugar ánimo miren raza ya me trajeron mi agua de jamaica y ya me dijeron que este es captur y este ranch para echarle al hot dog y bueno que hay jalapeños no puede faltar un hot dog así que vamos a esperar a que venga para acá a ver aquí viene ya raza aquí viene el hot dog algo bien ahí está muchas gracias camarón algo más que te va a faltar? no todo bien gracias aprovecha hermano vean nomás que chulada eh papas se ve bien paso adelante la raza vamos a probarlo sinceramente se ve bien rico se me hizo agua en la boca vamos a probar las papitas muy buena muy muy buena la verdad hoy tengo mi comida raza miren, miren nomás vamos a comer el mazateco aquí en Mr. Doble vamos a probarlo vamos a ver que chul la papa está muy buena y el hot dog se ve como que estoy esperando que se me frío no me voy a temar la boca pero de verdad tienes que venir a probarlo vamos a ver una mordidita venga vamos a darte el saludo aquí estamos ya vamos a probarlo vamos a ver que tal mmm 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 está arrasado buenísimo eh el sabor de la salchicha el camarón tan rico sinceramente sinceramente muy muy rico vean nomás ahí está el camarón es para que vean que no ahí está el camarón y la salchicha bien jugosa muy muy rico de verdad se lo recomiendo el mazateco muy bueno bueno vamos a seguir comiendo raza saludo vamos a seguir morriendo raza está buenísimo la verdad se lo recomiendo está buenísimo rata buenísimo rata buenísimo el queso está buenísimo el camarón el camarón la salchicha muy bueno lo recomiendo tiene que venir aquí a Mr. Dovo de verdad la verdad raza que es súper lleno ya me lo terminé ya me estoy comiendo las papitas por una pero la verdad está muy muy bueno se lo recomiendo en Mazatran Mr. Dovo muy bueno lo trató después de venir a probar los demás así que pendientes de mi canal ok gracias espero hayan disfrutado y conociendo un poco de Mazatran conozcan un poco de Mazatran voy a estar subiendo cosas que puedes encontrar en Mazatran y que a lo mejor mucha gente no sabe así que y que están ricas venga saludos raza bueno raza estuvo muy buena la cena los invito a Mr. Dogo que vengan a probarlos acá por la avenida real del valle están buenísimos de verdad se los recomiendo y está barato también no está muy caro puedes comerte tu puro hot dog te sale 30 pesos 35 o con papas te puede salir desde 60 pesos el combo hasta 80 pesos de verdad Mr. Dogo muy bueno se los recomiendo de parte de su amigo Cristian Oronia suscríbanse a mi canal de YouTube recuerden activen las notificaciones vámonos saludos ahí seguimos i y y y y